Geraldine Bazán presume su nuevo comienzo, en medio de rumores que apuntan a que ya se divorció oficialmente de Gabriel Soto, la actriz Geraldine Bazán sorprendió en las redes sociales al mostrar la nueva actividad que realiza, a la cual llamó un nuevo comienzo, y es que la mexicana comenzó a entrenar con telas y aros para algo que presumiblemente puede ser su nuevo proyecto, pues recordemos que ya está por terminar su participación en la telenovela Por Amar Sin Ley, nuevos comienzos, hoy mi primer acercamiento a una nueva disciplina para lo que viene, duele, arde y cuesta, escribió la actriz junto a una fotografía en la que la vemos de cabeza, manteniendo el equilibrio sostenida por unas telas, también en su Instagram Stories compartió una fotografía y, al parecer, no le fue mal en este primer día de entrenamiento, para ser la primera vez de subirme a las telas y al aro, no estuvo tan mal, fue lo que puso como pie de foto, por supuestos, los seguidores de Geraldine la felicitaron por iniciar este entrenamiento y por su flexibilidad, y algunos se preguntaron si ese nuevo comienzo del cablo no es una referencia a su posible finiquitado divorcio, Moniz 260720, Dios mío que flexibilidad arroba Geraldine Basan dame una dieta ve grande ve grande, Diane Ibaer, tú muy bien arroba Geraldine Basan, eres admirable, créelo, Katia 225, adelante mamita que lo que viene es mejor que lo de antes, la polifacetix, exitoso nuevo comienzo arroba Geraldine Basan eres grande guapa, hasta el momento, ni Geraldine ni Gabriel han confirmado su divorcio, pero ambos continúan adelante con sus carreras y llevándose cordialmente por el bienestar de sus hijas, por Celeb.mx, 30 de mayo de 2018.